Y fíjese que en medio de protestas y manifestaciones, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, junto a otros miembros del Consejo de la Ciudad y líderes cívicos, anunció que el presupuesto para el año fiscal 2025 prioriza estrategias que abordan de manera significativa la falta de vivienda en la ciudad de San Diego. En conferencia de prensa, el alcalde propuso ampliar el programa de estacionamiento seguro de la ciudad, que ofrece a las personas sin casa un lugar legal y seguro para dormir en sus vehículos mientras acceden a servicios para terminar con su situación de la falta de un hogar. Se informó que el presupuesto incluye fondos para un campus de servicios. y refugio a gran escala que atendería aproximadamente mil personas a la vez.